Pese a que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, ha reportado que las posibilidades de que Rizaralda resulte afectada por el fenómeno de la niña, organismos departamentales buscan estar atentos ante cualquier eventualidad. Esto es una primera reunión de varias que se van a hacer para que todos los sectores y todas las entidades socialicen ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. La idea de la reunión era dar a conocer las acciones que se implementarán, tanto en la prevención como en la respuesta a emergencias, según los posibles escenarios de riesgo. El tema de San Clemente, en Huática, la alta vulnerabilidad que tienen precisamente por deslizamientos que nos afectan al acueducto.